Nuestro tema principal es el fortalecer y transmitir la fe. Pero vamos a hacer un pequeño tema distinto, porque este es un momento también distinto. Vamos a hacer una pequeña catequesis sobre oración, una catequesis que nos va a servir a todos. Yo he estado conociendo desde que llegué a Chajarí, el camino que ha llevado la renovación carismática y los grupos de oración aquí. Y realmente es motivo de darle muchas gracias a Dios. Pero también es un momento que tenemos que aprovechar para poner muy bien las bases. Según entiendo, es hace poco más bien que están los grupos de oración aquí. Y tal vez muchas personas están apenas comenzando. Bueno, es necesario comenzar bien. Por eso, no nos olvidamos del tema principal que traemos, de la fe. Pero puede ser bueno, un pequeño tema, que vamos a tener ahora, un tema sobre la oración. Porque es muy hermoso que conozcamos que hay distintas clases de oración y que todas son importantes. La oración es el diálogo, es el encuentro entre Dios nuestro Padre y nosotros. Y ese encuentro tiene muchos tonos, muchas maneras. A veces la única oración que conocemos es lo que llamamos oración de petición. Tengo un problema y entonces, pues le digo a Dios que me ayude. Es muy natural, ¿cierto? No tiene nada de malo. Pero es muy importante conocer que hay otras formas de oración y que todas las formas, todas las maneras de oración enriquecen nuestra vida y hacen más fuerte nuestro encuentro con el Señor. La primera forma de oración de la que vamos a hablar es el agradecimiento. Pero esto no va a ser como las demás conferencias que hemos tenido, solamente hablando yo y escuchando a los demás. Sino que también vamos a ir haciendo como el ejercicio. Porque si no se puede quedar uno solamente como en la superficie. Y realmente, la renovación en el espíritu, la renovación con la fuerza de los carismas, la renovación carismática, no se puede quedar únicamente en la superficie. Es algo muy profundo. Entonces, oración de agradecimiento, ¿qué es? Es abrir los ojos y es descubrir que la bondad de Dios ya ha estado presente en mi vida. Es muy importante esta oración porque es la que despierta la confianza. Uno para tener confianza en una persona, necesita saber que esa persona es buena. Que esa persona quiere algo bueno para uno. ¿Qué médico será el que me da confianza, el que me despierta confianza? El médico que yo sé que es bueno como profesional y que es correcto como persona. Esa persona va a querer el bien para mí y además está bien preparado. Ese médico me inspira confianza. El bien despierta la confianza. A medida que descubrimos los bienes que Dios nos ha hecho, todo el bien que Él ha hecho en nuestra vida, entonces también en nuestro corazón se despierta la confianza. Un predicador, precisamente en mi comunidad, un dominico que vivió en el siglo XVI y que se llamaba Luis, Luis de Granada, Granada por la ciudad en donde realizó la mayor parte de su ministerio, allá en el sur de España. Este fray Luis de Granada, tiene unas meditaciones muy bonitas, muy lindas sobre la oración. Y una de las cosas que dice es, si Dios me trajo hasta aquí no me va a abandonar. Entonces, al hacer memoria de los bienes de Dios, nosotros empezamos a despertar el corazón en la melodía de la confianza. Y cuando nos llenamos de esa confianza, ya establecemos un canal firme para estar unidos a Él, para entender sus señales. Porque la oración, y esta es otra cosa muy importante para saberla, hermanos, la oración es un canal de ida y vuelta. Lo más importante de la oración a veces no es lo que yo digo, sino lo que yo escucho. Pero a veces uno no está acostumbrado a pensar que la oración es también para escuchar. Entonces vamos por partes. La oración de agradecimiento es memoria de los bienes que ya he recibido de Dios. Memoria de los bienes que he recibido de Dios. Es tomar conciencia de esos bienes. Y oígame esto, es gozarse en ellos. No es simplemente una operación intelectual, como el que examina el inventario que tiene en una bodega. es una operación, es un ejercicio también del afecto. Una operación del afecto del corazón. A veces el corazón se endurece, está frío. Entonces, necesitamos hacer el ejercicio de la confianza. Y necesitamos hacer el ejercicio del agradecimiento. A medida que descubrimos las bondades de Dios en nuestra vida, es como cuando hay mucho hielo, por ejemplo, en lo alto de la montaña, pero el sol sale muy fuerte y empieza a derretirse ese hielo. Si nuestro corazón está duro y frío, así como ese hielo, el sol de la bondad, cuando llega, empieza a derretir ese hielo. ¿Cómo aprende uno a orar? La oración de agradecimiento y las demás oraciones, ¿cómo aprende uno? De la misma manera que uno aprendió a hablar. Es lo mismo. ¿Cómo aprende el bebé a hablar? Porque le hablan. Nosotros aprendemos a orar porque Dios nos habla y porque oímos como otras personas le hablan a Dios. Tenemos un libro en la Biblia, un libro entero en la Biblia, que se llama el libro de los Salmos. Y los Salmos son oraciones. Hay muchas de agradecimiento, de perdón, de muchas oraciones hay. Esas oraciones, cuando uno las oye, cuando uno las lee, cuando uno las recita, le van enseñando a uno. y uno va tomando ese lenguaje. es lo mismo, es el mismo ejercicio que se hace en los grupos de oración. En un grupo de oración, el Espíritu Santo va obrando. Y si una persona, por ejemplo, tiene quizás una mayor facilidad de palabra, empieza a darle gracias a Dios y esa persona, como que ayuda a las otras personas para que también descubran que tienen mucho que agradecer, porque hay cosas que a uno no se le ocurren. Entonces, por eso los grupos de oración son una herramienta tan importante, son un camino tan hermoso, que está utilizando Dios. Porque cuando yo oigo otra persona en su oración, voy aprendiendo a hablar, así como el niño pequeño, oyendo a los adultos y sobre todo a la mamá y al papá, aprende a hablar. Ese es el ejercicio del agradecimiento. Nosotros vamos aprendiendo a agradecer, oyendo la gratitud que otros tienen. Y esas palabras, esas palabras de oración y ese amor que expresan esas personas, al mismo tiempo me cuestiona, pero también derrite mi hielo. Por ejemplo, si soy una persona un poco indiferente, una persona un poco fría para las cosas de la fe y de la religión y de la iglesia, pero hay otra persona que está ardiendo en el amor de Dios, ese fuego de amor de esa persona como que me cuestiona, me hace ver que yo he sido muy indiferente. Pero ese fuego también ayuda a derretir mi hielo. Y esto se nota especialmente en la oración de agradecimiento. Es muy importante que la oración de agradecimiento recorra todos los bienes que el Señor nos ha dado. Imaginémonos un hijo que únicamente le diera gracias al papá, por ejemplo, por el dinero que trae a la casa. Es verdad que ese papá trae dinero a la casa y ese dinero hace falta. Y ese dinero se vuelve alimentos, ropa, estudio. Pero yo creo que el papá se sentiría muy mal si el único agradecimiento que le diera el hijo fuera papá, gracias por el sueldo del mes de marzo. Papá, gracias por el sueldo del mes de abril. Papá, quiero agradecerte el dinero del mes de mayo. Yo creo que el papá da ese dinero, si es un buen papá, por supuesto, da ese dinero con mucho amor. Pero él no quiere solamente que le agradezcan eso. Hay muchas otras cosas que agradecer. Entonces a veces pasa que cuando nos dicen haz una oración de gratitud a Dios como que nuestra mirada es un poquito angosta, como que somos un poco miopes. Y entonces nos quedamos únicamente agradeciendo por ejemplo las cosas materiales. que tengo salud, el sol, los pájaros, los arroyos, las estrellas, los agujeros negros, las galaxias. Nos ponemos a agradecer y eso está bien en las cosas del mundo físico. pero por ejemplo para un verdadero agradecimiento hay que dar gracias a Dios por los sacramentos. Gracias Señor porque soy bautizado. Es maravilloso que haya montañas y ríos y pájaros y peces, delfines y orcas. Ojalá no asesinas. Es maravilloso que haya animalitos bonitos y flores preciosas y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero frente a todo ese mundo visible hay cosas todavía mejores para agradecer. Gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor por la predicación, por la misión. Gracias Señor por la comprensión que nos das de tu escritura. Gracias por el bautismo. Por ejemplo las personas que han recibido el sacramento del matrimonio esas personas tienen que sentir un agradecimiento enorme porque tú sabes que el sacramento del matrimonio no terminó cuando salieron de la iglesia. Allá con esa marcha nupcial y todos los aplausos y las sonrisas y las fotos ahí no terminó el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es como una fuente de bendición y si tú sigues bebiendo de esa fuente la gracia matrimonial acompaña toda tu existencia mientras tú estés viviendo ese santo matrimonio con tu esposo o tu esposa hasta que la muerte los separe dicen el día que se celebra. Lo mismo nosotros los sacerdotes hace 21 años recibí la ordenación sacerdotal por misericordia de Dios eso no se ha quedado muerto entonces hay que dar gracias también por todos esos dones hay que dar gracias a Dios por los carismas por las inspiraciones por el arrepentimiento hay que dar gracias a Dios por la iglesia cuando a uno lo quieren sacar de la iglesia uno siente que le están arrancando un tesoro y hay personas que quieren sacarnos de la iglesia porque quieren volvernos evangélicos porque quieren volvernos ateos porque quieren volvernos testigos de Jehová porque quieren volvernos pentecostales y uno siente que si lo sacan de la iglesia está perdiendo algo muy precioso pues entonces agradece a Dios que eres católico dale gracias a Dios que perteneces a una iglesia que cuenta con el fundamento firme de los apóstoles y que tiene al sucesor de Pedro entonces la oración de agradecimiento hay que mirarla como una linternita a ver vas a imaginarte este gimnasio que entráramos aquí pero que entráramos de noche todo todo apagado una noche sin luna realmente una oscuridad impresionante la oración de agradecimiento es como esa linternita yo tengo que recorrer todo el lugar y tengo que darme cuenta las muchas cosas que hay todo lo que Dios me ha dado yo tengo que convertir la oración de agradecimiento en una linterna que va recorriendo toda mi vida desde cuando empezó Dios a cuidarme desde cuando empezó Dios a rescatarme cuantas cartas de amor me ha mandado Dios cuando se hace este descubrimiento la vida empieza a mirarse de otra manera hay muchas personas hoy por hoy hay muchas personas que tienen una tremenda tentación de depresión una tentación muy fuerte de tristeza y a veces se cumple eso que decía Facundo Cabral que no hay que citarlo para muchas otras cosas pero creo que en esto tenía razón tú no estás deprimido estás distraído decía él yo creo que algo de razón lleva a este hombre porque mira si uno se concentra en lo que le ha salido mal si uno se concentra en los fracasos que ha tenido y si uno se concentra en lo que no tiene es natural que sienta tristeza lo que yo no tengo ay si yo tuviera un cuerpo más bonito ay si yo fuera más inteligente si yo tuviera otro trabajo si yo si yo y entonces nos concentramos en lo que no tenemos nos concentramos en lo negativo y ese mensaje negativo empieza a adueñarse de tu cerebro y empiezas a sentir que tu vida es una vida triste y empiezas a sentirte triste y empiezas a hundirte en cambio que hace la oración de agradecimiento la oración de agradecimiento es como un entrenamiento que le das a tu cerebro para que mire lo bueno para que descubra lo bueno nosotros los cristianos no tenemos que ser sería irresponsable que fuéramos gente ilusa yo no estoy diciendo que nosotros nos volvamos ciegos y no reconozcamos los problemas y los delitos y las dificultades y las injusticias y la violencia y las catástrofes yo no estoy diciendo que nos volvamos ciegos estoy diciendo más bien que ampliemos nuestra mirada de manera que así como descubrimos que hay cosas que nos hacen falta tengamos ojos para descubrir todo lo que ya tenemos porque además eso que ya tenemos es la base muchas veces para conseguir lo que nos hace falta entonces la oración de agradecimiento es una oración tremendamente sanadora mis hermanos porque es una oración con la que tú estás educando a tu mente estás educando a tu cerebro para que descubra el bien y con eso ya estás haciendo un ejercicio preventivo preventivo que es lo más importante hoy en la medicina más incluso que la curación la prevención estás haciendo un ejercicio preventivo que te va a alejar de la melancolía de la depresión de la tristeza y de todas esas cosas y hay otra ventaja que tiene la oración de agradecimiento cuando tú empiezas a entrenar tu cerebro para que descubra el bien entonces tus ojos adquieren también la capacidad de ver el bien en las otras personas y de aquí te van a venir dos grandes bendiciones y escúchalas bien dos bendiciones muy grandes primera si tú eres una persona que puede descubrir el bien en los demás eres una persona que más fácilmente puede convivir con otros y una persona que va a recibir una mejor aceptación que va a tener mayor número y mejor calidad de amigos ¿por qué? porque las demás personas sufren de lo mismo que tú es decir muchas veces los demás tampoco se dan cuenta de las cosas buenas que tienen si tú eres alguien que ha entrenado sus ojos para descubrir lo bueno y tú tienes una amiga que está así como un poquito de mal ánimo pero como tú ya tienes tus ojos entrenados para el bien tú hablas con tu amiga y le haces ver las cosas buenas que ella tiene y que ella misma no se ha dado cuenta tu amiga va a estar supremamente feliz con esa luz que tú le has dado tu amiga se va a sentir muy bien y tu amiga va a valorar mucho más la amistad que les une si tú tienes un amigo que se considera un fracasado que cree que la vida no le va a ofrecer nada más de esos que dicen a mí todo me sale mal pero tú tienes tu cerebro entrenado para descubrir el bien tú puedes descubrir el bien en esa otra persona el bien que ella misma no se ha dado cuenta dicho sea entre paréntesis no se olviden las parejas de practicar este ejercicio a mí me parece que a veces las parejas se maltratan demasiado cualquier error que él comete ¡ay! le cae ella y luego cuando ella se equivoca ahí le cae el dobro una de las cosas santas y bellas que puede y que debe hacer la pareja es ayudarse a crecer con lo bueno que tienen no sé cuáles serán las expresiones más comunes de amor en esta tierra en las parejas resulta que en mi país hace mucho tiempo se ha vuelto común que las parejas se digan mi hijo mi hija como decir mi hijo mi hija ¿no? es un modo cariñoso que tienen de hablarse muchos colombianos en la pareja mi hija que bien te ha quedado esto que sabroso está este cocido este plato mi hija mi hijo eso se acostumbra mucho allá en Colombia aquí tendrán sus expresiones de cariño que me las enseñarán en el descanso que tengamos tendrán su manera de hablar supongo que no todo será che gorda dice y gorda y gordo se dicen pero eso se lo dicen porque aquí no hay tanta gordura como hay en otras partes entonces si tú por ejemplo eres un hombre que está haciendo oración de agradecimiento tu cerebro empieza a cambiar te estoy hablando en serio tu cerebro empieza a cambiar entonces ya tienes mayor capacidad de apreciar el bien y entonces a ese amigo que se siente frustrado y que se siente aburrido y que dice va a mi todo me sale mal tú le ayudas a ver lo que nadie había visto en él la Biblia nos muestra que el Señor Jesús tenía esa tremenda capacidad te voy a dar dos ejemplos tomados de la escritura cuando Jesús se encuentra con un hombre llamado Natanael que parece que es el mismo apóstol Bartolomé porque Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo de Ptolomeo cuando Jesús se encuentra con Natanael dice un elogio ahí tenéis un verdadero israelita en quien no cabe engaño y Natanael se extraño y dijo y de que me conoces Jesús le hace ver a Natanael una cualidad que Natanael mismo o no la veía o no la creía o no le daba importancia el mismo Jesús que le dijo a ese pescador de Galilea llamado Simón y al que le cambió el nombre por Pedro le dijo por lo menos dos cosas maravillosas le dijo yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia imagínate ese hombre que probablemente tenía una instrucción apenas mínima un humilde pescador bueno era jefe de pescadores pero jefe de pescadores en donde en un laguito llamado Cafarnaún si lo comparas con el Mediterráneo y si lo comparas con otros cuerpos de agua en el mundo a ese jefe de pescadores Jesús le dice semejante palabra gigantesca sobre ti sobre ti en cuanto creyente por supuesto sobre ti edificaré mi iglesia yo creo que Pedro abrió esos ojos como huevos fritos y dijo verdad sobre mi todo eso me va a pasar a mi Jesús tiene capacidad para ver cosas maravillosas cosas maravillosas en las personas el cerebro de Jesús estaba abierto al bien la oración de agradecimiento abre tu cerebro para el bien y tu empiezas a ver lo bueno en ti y empiezas a ver lo bueno en las demás personas y eso es una gran ventaja no es que uno tenga que ser interesado o que uno haga esto únicamente para conseguir muchos amigos pero es agradable sentir que tu nueva manera de ser esa manera de ser que el Señor te regala con el don de la oración trae para ti un regalo hermoso que se llama crear amistad crear un buen ambiente cuando una persona nos fastidia muchísimo decimos me hace la vida imposible y desde hace unos años a mi me gusta esta expresión así como hay personas que hacen la vida imposible hay otras personas que hacen la vida posible y la gente que hace la vida posible la gente que posibilita la vida es la gente que ayuda a los demás a descubrir lo que tienen de bueno y lo que pueden hacer muchas veces somos demasiado críticos hay personas que tienen la capacidad de encontrarle un problema a cada solución así como otros quieren encontrarle una solución a cada problema hay quien se especializa en encontrarle un problema a cada solución oye te parece si hacemos eso no 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 hagamos eso eso no no eso va a ser mejor no hagamos nada pero y si hiciéramos esto menos menos que vamos a hacer eso como se te ocurre que vamos a hacer eso y entonces no tampoco tampoco o sea que que pues morirnos todos aquí date cuenta la oración de agradecimiento te convierte en un foco de vida hace que tu des vida que tu hagas la vida posible y aquí viene otra bendición que la oración de agradecimiento va a traer a tu existencia no es que uno lo haga de una manera interesada repito pero es bueno conocer los frutos que esto tiene hay muchos líderes para el mal muchos líderes para el mal son los jefes de bandas criminales líderes para el mal son los expertos en engañar los ladrones de cuello blanco líderes para el mal son los que dirigen sectas son los que promueven el odio saben lo que necesita nuestro mundo en todas partes lo necesita Colombia lo necesita Perú lo necesita Estados Unidos lo necesita Argentina necesitamos líderes para el bien y una de las maneras de ayudar una buena cosecha de líderes para el bien es difundir esto que estamos diciendo a medida que tu cerebro se acostumbra a buscar el bien entonces tú descubres también para qué pueden ser buenas esas otras personas es decir te convierte en una especie de líder natural no todo el mundo tiene que tener esa vocación pero cuanto más difundimos esta manera de pensar y de vivir nuestra fe con mayor probabilidad van a crecer y se van a fortalecer en Dios verdaderos líderes para el bien todo esto produce la oración de gratitud la oración de agradecimiento te hace sensible al bien que ya Dios ha hecho en tu vida te ayuda a leer tu historia vamos a terminar esta partecita porque esto va también con algunos ejercicios dije que no era simplemente conferencia vamos a terminar esta parte con una palabra que es muy importante una palabra que creo que hay que pronunciarla más a menudo es la palabra providencia la providencia tiene que ver con la sabiduría bondad y poder con que Dios administra sus bienes sus bendiciones y en tiempo oportuno da sus regalos para que se cumpla su plan en nuestra vida tal vez la frase que resume lo que es la providencia es aquella de la carta a los romanos todo concurre para el bien de los que aman a Dios todo concurre para el bien pero descubrir la providencia a veces no es sencillo sobre todo cuando las cosas parece que van mal ahí es muy difícil descubrir la providencia como puede uno descubrir a un Dios amoroso cuando las cosas parece que van al revés el ejercicio de la oración de gratitud es un ejercicio maravilloso porque al volver nuestra atención a los bienes que Dios ha hecho nos enseña también a conectar los puntos como se dice nos enseña también a ver que muchísimas veces de las escenas más oscuras y angustiosas de nuestra vida han salido los más hermosos amaneceres y eso es descubrir la providencia de Dios no como una idea sino descubrirla como una realidad como algo que ha actuado y que se ha hecho verdad en mi vida en verdad el gran propósito de la oración de agradecimiento si tuviéramos que hablar de un propósito es ese que nosotros nos volvamos sensibles a la providencia de Dios muchas veces hermanos cuando nos sucede un acontecimiento que contradice nuestras expectativas o que nos desilusiona nos quedamos tan completamente absorbidos absorbidos en lo malo que nos pasó que no levantamos la mirada para ver que Dios está sembrando una cosa buena con eso malo que nos pasó en el libro del génesis hay una historia muy larga pero deliciosa de leer quizás de niños la leímos alguna vez completa y vale la pena repasarla es la historia de un hombre llamado José uno de los hijos menores del patriarca Jacob José perdón fue aquel que fue vendido por sus hermanos los hermanos le tenían una gran envidia a él y parece que él no ayudaba mucho tampoco porque él a veces se ponía a ufanarse delante de los hermanos contándoles unos sueños que había tenido hermanos hermanos míos vengan que les voy a contar un sueño ah tuviste otro sueño si, si, si tuve un sueño resulta que en el sueño salíamos a espigar a recoger espigas y cada uno recogía pues un as de espigas y luego cuando nos reuníamos el as de espigas que tenía yo era el más grande y los de ustedes se inclinaban ante el mío ese fue el sueño que tuve como te das cuenta ese tipo de historias no facilitaban la popularidad de José entre sus hermanos no contento con eso José realmente se ufanaba también de un hecho evidente y es que el papá lo prefería a él lo prefería a él y prefería a su otro hermanito que se llamaba Benjamín es que sucede que Jacob tuvo dos esposas lo cual significa que había una gran rivalidad entre los hijos de una esposa y los hijos de la otra esposa parece que José y Benjamín eran hijos de una de las dos esposas la que en realidad Jacob se había querido la que sí había amado que se llamaba Raquel la otra se llamaba Lía y entonces con Lía Jacob se lió a Lía no la quería tanto pero esa es otra historia porque resultó Jacob con una esposa la que no quería tanto ese es un misterio que sólo podrán aclarar los que abran la Biblia en el libro del Génesis y busquen cómo solucionar ese misterio los demás difícilmente podrán dormir esta noche tienen que aclarar cuál es ese misterio qué fue lo que pasó con Lía había o no había amor con Lía eso habrá que aclararlo pero eso lo aclararán ustedes yendo a la Sagrada Escritura entonces los hermanos decidieron acabar con José ya no se lo aguantaban más porque además el papá tampoco ayudaba ojo con los papás que tienen hijos preferidos no cuidado con los papás y las mamás que tienen hijos preferidos resulta que el papá tenía a José clarísimamente como hijo preferido por consiguiente los trabajos más pesados se los ponía a los otros hijos él tuvo 12 hijos 10 con la que no quería que se llamaba Lía y 2 con la que sí quiso más y que se llamaba Raquel entonces a los hijos a los que les ponía el trabajo más pesado lo mandó por allá al campo a que cuidaran unos animales y luego mandó al hijo preferido a José para que llevara no sé qué razón o hiciera no sé qué por allá pero el trabajo duro tenían que hacerlo los otros cuando estos otros vieron que venía José caminando me lo imagino yo con sus audífonos con el iPod o iPod ah no dijimos que iPod no había con el iPod último modelo ahí venía José y dicen estos oye por ahí viene el de los sueños ah ya le tenían muy mala creencia y llegó José y dijeron bueno vamos a deshacernos de este señor lo matamos y se acabó pero entonces uno de los hermanos dijo no tampoco tampoco espérate que sacamos con la muerte más bien lo echamos a un pozo lo echaron al pozo como ustedes descubrirán en ese pozo José quedó en una situación bastante incómoda y luego lo vendieron y lo vendieron a unos madianitas es decir de la tierra de Madian comerciantes que iban para Egipto y los madianitas compraron a José como esclavo y luego lo vendieron allá en Egipto y eso pues no es simpático que a uno lo metan a un pozo sin agua que luego lo saquen únicamente para venderlo y que uno llegue como esclavo a una tierra desconocida eso no es simpático pero José realmente gozaba de la bendición de Dios entonces José quedó como esclavo en la casa de un hombre llamado Putifar y José tenía un gran talento para la administración y las cosas en la casa de Putifar empezaron a prosperar él tenía fincas tenía sus haciendas tenía sus cosas y todo iba mejorando y mejorando parece que donde José ponía su mano todo prosperaba y llegó un momento en el que José administraba todo todo en la casa de Putifar mejor dicho lo único que José no administraba era la esposa de Putifar pero la esposa de Putifar se enamoró de José por eso digo yo que la Biblia bien leída sirve para que uno no tenga que ver telenovelas que hace la gente viendo telenovelas cuando hay historias mucho mejor escritas verdaderas y de mayor enseñanza y están en la Biblia entonces la esposa de Putifar se enamoró locamente de José y a toda costa quería que José tuviera algo con ella un día no aguantándose más esa especie de ansia de obsesión que ella tenía agarró a José y le dijo ven acuéstate conmigo José dijo yo no le puedo hacer esto a mi señor es decir a Putifar y salió corriendo parece que hubiera oído la advertencia del Papa Francisco que ha dicho que muchas veces el que sale victorioso en la tentación es el que huye a veces ser valiente es huir cuando se trata de la tentación esa también es una advertencia saludable porque hay personas que dicen bueno vamos a ver si me aguanto esta tentación aquí delante de esta botella de ron a ver si gana la botella o gano yo casi siempre ha ganado la botella pero vamos a ver hoy si gana el ron o gano yo y hay muchachos que tienen su noviecita y muchachas que tienen su noviecito y el diminutivo significa que ninguno de los dos sirve para nada y entonces están los dos muchachitos y están solos y están así como en una penumbra y vamos a ver si me aguanto y vamos a ver si me aguanto caramba va cero y van cinco y no me ha aguantado en cambio José dijo yo voy a huir y salió corriendo esta mujer viéndose humillada porque eso fue lo que ella sintió que le pasa este pedazo de cananeo que no sabe valorar lo que yo soy entonces decide vengarse y dice que fue José el que trató de abusar de ella y a José lo meten a la cárcel que a uno lo metan en un pozo no es agradable que lo saquen para venderle a unos madianitas no es agradable que uno se convierta en esclavo en tierra extraña no es agradable y que encima de todo eso resulte una vieja enferma que termina por hacerlo meter a uno a la cárcel con una calumnia eso tampoco es agradable pero estando él en la cárcel todavía no se apartaba la mano de Dios de José porque en el fondo él era inocente él tenía otros pecados por ejemplo era una persona presuntuosa como hemos dicho era una persona que realmente tenía un ego muy alto de ese tipo de personas que para suicidarse se tiran de lo alto del ego pero José pero José que tenía su ego tan alto probablemente y era vanidoso en realidad era inocente de lo que le habían acusado José estaba ahí en la cárcel pero en la cárcel no lo abandonó la sabiduría de Dios y gracias a la interpretación de unos sueños que tuvo el faraón el famoso sueño de las espigas y de las vacas flacas y todo aquello a raíz de esos sueños José fue sacado de la cárcel y fue convertido en administrador general algo así como ministro de hacienda y ministro de economía en Egipto en Egipto gracias a la buena administración de José Egipto hizo buen acopio de alimentos especialmente de grano de trigo para poder soportar una terrible hambruna que vendría y cuando llegó esa hambruna espantosa y faltó el trigo en toda la región la familia la familia de José tuvo que ir hasta Egipto para comprar grano y gracias a que José estaba de administrador y como administrador había acumulado una gran cantidad de grano gracias a eso se salvó su propia familia y entonces vino el reencuentro de la familia con José toda esta historia que yo creo que todo buen cristiano tiene que sabérsela de memoria toda esta historia es solo para decir que José con ese camino que recorrió fue testigo de la providencia no es agradable que te envidien tus hermanos no es agradable estar en un pozo seco no es agradable que te saquen para venderte no es agradable ser esclavo en Egipto no es agradable que te calumnie una señora enferma no es agradable estar en la cárcel en Egipto pero toda esa cadena de cosas desagradables terminó en un desenlace hermoso y ese desenlace hermoso es el que expresa José cuando se reencuentra con los hermanos los abraza y entre lágrimas dice para bien me envió el Señor a Egipto y no había sido humanamente hablando no había sido el Señor el que había mandado a José a Egipto había sido la envidia de sus hermanos la codicia de los madianitas y la inhumanidad de los egipcios pero él acostumbrado a leer su historia acostumbrado a unir los puntos acostumbrado a ver los bienes en su propia vida José tuvo la capacidad de decir fue para bien lo que me sucedió me sucedió para bien y esta es la parte más importante y este es el fruto más hermoso de la oración de agradecimiento mis hermanos que tú puedas llegar a decir para bien me ha sucedido esto y son muchas las historias de personas que pueden decir para bien me ha sucedido esto siglos después la historia de José acontece algo así algo así como unos 1500 años antes de Cristo cerca del año 1000 antes de Cristo tenemos a otro personaje llamado David el rey David pero resulta que a David tampoco lo querían los hermanos ni tampoco lo quería el papá y era tan poquito lo que lo quería la familia que ni siquiera lo contaban como hijo ni siquiera lo contaban como hermano le ponían oficio le ponían oficio de pastor que era uno de los oficios de más bajo nivel y era uno de los oficios menos apetecidos más sucios y más desacreditados eso siguió así hasta la época de Cristo cuando la escena del pesebre y vemos que los pastores son los primeros en llegar a adorar a Cristo por favor recordemos que los pastores tenían muy mala fama y eran muy despreciados en el tiempo de Jesús y esos son los primeros que recibió Jesús para que lo adoraran y para que lo amaran la familia de David no quería David sentirse rechazado por la familia es algo muy desagradable y tal vez algunos de ustedes hayan vivido algo así sentir que la familia no te quiere que no cuenta contigo que te aíslan que te mandan a cuidar ovejas mira tú porque no te vas allá más lejos y cuando estés lejos procura olvidarte de todo y luego vete cuando uno siente que lo han desechado cuando uno siente que no cuentan con uno eso no es agradable y eso fue lo que vivió David pero que pasó con David que David en la soledad de ese campo cuidando ovejas aprendió las cosas más importantes de su vida en la soledad de ese campo cuidando ovejas en quien podía apoyarse David dado que su familia no lo apoyaba lo despreciaba y ni siquiera lo contaba como hijo en quien podía apoyarse en Dios en el Señor entonces un día estaba David por allá en ese campo con las ovejitas que además tampoco eran ovejas suyas es que lo trataban como un puro empleado un empleado sin sueldo estaba por allá cuidando ovejas y en una de esas se oyen unos gruñidos unos gruñidos espantosos que denuncian la presencia de un oso ha llegado un oso el oso llega y tiene cara de no haber desayunado en cuatro días además lleva un tenedor y un cuchillo y lleva aquí una servilleta que dice quiero oveja ese es el oso y David mira el cuerpo del oso y mira su cuerpo inmediatamente descubre que el oso tiene mejores bíceps tiene mejor quijada la garra del oso es una garra que si te agarra te acaba es la garra que si te agarra te desgarra David ve el oso ve sus manos son manos de hombre trabajador pero por más que tú seas trabajador entre tu mano y la garra del oso hay diferencia ¿no? ¿qué tiene David en esas circunstancias? ¿va a dejar perder el rebaño? imposible entonces David se apoya en Dios y apoyado en Dios empieza a desarrollar una gran cualidad él descubre que el cuero cuando se pone una piedra y se dispara lanza un proyectil que es capaz de asustar al oso entonces él no va a ser tan tonto de salir donde el oso y decirle oye oso ¿qué te pasa? no él se mantiene lejos pero cada vez mejora más su puntería con la onda y cada vez dispara mejor y hay un momento en el que es capaz de poner la piedra exactamente en el lugar que tiene que ponerlo cuando llega un lobo cuando llega un oso cuando llega un león y ya ha tenido tanta pericia este hombre una pericia que salió de donde de que estaba solo y porque estaba solo porque la familia no lo quería y porque no lo quería la familia eso lo descubrirán los que vayan a la Biblia los demás darán vueltas y vueltas en su cama ¿por qué? porque no lo quería la familia hasta que tendrán que abrir la bendita Biblia y aclarar por qué no lo quería la familia el hecho es que José José no David yo era por ver si estaban concentrados el hecho es que David fue desarrollando dos cosas muy importantes muy importantes primera una absoluta confianza en Dios a mí no me va a asustar cualquier oso eso de que viene el oso no a mí no me asusta un oso viene el león rugiendo pues que ruja lo que quiera no me asusta el león es decir David aprendió a no asustarse ¿por qué lo aprendió? lo aprendió porque estaba solo estaba solo ¿por qué? porque lo pusieron a cuidar ovejas lo pusieron a cuidar ovejas ¿por qué? porque no lo querían ¿y por qué no lo querían? ahí es donde toca acercarse a la palabra de Dios el hecho es que estaba solo y aprendió a no tener miedo y aprendió a confiar en Dios que las dos cosas van unidas y aprendió y aprendió a utilizar la onda con una precisión con una puntería y ustedes ya saben para dónde va esta historia resulta que él tenía toda esa práctica algunos de los hermanos de David querían brillar con honores militares y se habían unido al ejército del rey Saúl y por esa época apareció un gigantón un filisteo que según la proporción debía tener más o menos la altura de eso que se alcanza a ver ahí más o menos la altura de esos pies una altura colosal una altura gigantesca se supone que medía algo así como dos metros con setenta era un gigantón además su voz como un oso se llamaba Goliat se llamaba Goliat y Goliat era un filisteo que se burlaba de los israelitas que insultaba a los israelitas y entonces un día salió Goliat y empezó a gritarle al rey Saúl ¿para qué vamos a hacer una guerra? manda uno solo de los tuyos o ven tú mismo y peleamos los dos si yo lo venzo ustedes serán esclavos de nosotros si él me vence nosotros seremos esclavos de ustedes se acabó sencillo si habrá por ahí algún israelita algún puerco apestoso israelita que salga por ahí para acabarlo de una vez y se burlaba y blasfemaba y el rey Saúl aunque era una persona alta porque el rey Saúl era alto dice la Biblia ¿dónde lo dice? tienen que buscarlo pero lo dice era muy alto según la proporción actual es posible que Saúl debiera tener algo así como un metro ochenta y cinco de altura parece por las proporciones que tenemos era muy alto sobre todo para esa época pero un metro con ochenta y cinco y en otros dos metros con setenta Saúl decía va a estar muy difícil que yo logre nada con ese gigantón el hecho es que llegó David al campamento porque el papá mandó a David a que llevara unos algunas cosas como mensajero acuérdate que no trataba a David como un hijo lo trataba como un empleado mensajero portero basuriego pastor cualquier cosa no quería no lo quería esa es la realidad no quería al hijo y eso es una desgracia que el papá no lo quiera no es una desgracia pero esa desgracia sirvió para que David conociera que podía apoyarse en Dios y sirvió para que David desarrollara una habilidad extraordinaria con un instrumento llamado onda y entonces David dijo bueno y que pasa con ese filisteo que se burla de nosotros y que se burla del Dios de Israel y dijeron no pero es que no hay quien le haga frente no pues yo voy yo voy como vas a decir que tu vas si tu no estas entrenado ni siquiera para la guerra si ni siquiera te queda bien una armadura no eres capaz de caminar con una armadura y el dijo no yo voy déjeme que yo voy no tenía miedo porque no tenía miedo porque ya había enfrentado leones osos y lobos porque había enfrentado leones osos y lobos porque había estado solo y estaba solo porque la familia lo había desechado porque no lo quería y hasta ahí puedo llegar en este momento que la familia no lo quería y que vino a suceder que David salió y para él ese era otro oso el tal Goliat era otro oso además como se sabe por todos los retratos que tenemos de Goliat Goliat era feo entonces no era difícil convertir esa boca deforme de Goliat en un hocico no era difícil convertir esa espalda curva de Goliat en la jiva de un oso que miedo le voy a tener yo a este tipo y ustedes saben como acaba la historia David con una sola piedra golpea golpea la parte vulnerable de Goliat y Goliat cae al suelo y David se cubre de gloria y todo lo que era desgracia en la vida de David se convirtió en una gran bendición eso se llama providencia eso es providencia pero si uno se queda obsesionado diciendo mi papá no me quiere mi hermano mayor no me quiere mi hermanita no me quiere el perro de la casa me orinó si uno se queda mirando únicamente lo que no le funciona en la vida entonces uno mismo está acabando su tumba cuál es la diferencia entre José y muchas personas que ustedes y yo conocemos o tal vez algunos de nosotros cuál es la gran diferencia entre David y algunas personas que ustedes y yo conocemos y probablemente algunos de nosotros cuál es la gran diferencia la gran diferencia es que José en esas circunstancias no dejó de levantar sus manos y su mirada al cielo y David en esas circunstancias no dejó de levantar sus manos y su mirada al cielo pero les voy a contar algo sorprendente sorprendente si ustedes revisan la historia de José se darán cuenta de un detalle impresionante en ninguna parte encontramos que José rezara recriminándole a Dios y en ninguna parte encontramos que José el de Egipto rezara diciéndole a Dios sácame de esta porca situación en la que estoy viviendo él no dijo nunca eso eso no aparece nunca José nunca rezó de esa manera parece que José siempre tuvo una absoluta confianza en que Dios por algo hace lo que hace y yo sigo con la confianza puesta en Dios y José seguía leyendo los acontecimientos hasta que llegó el momento de la reivindicación y en ese momento gozoso él pudo conectar todos los puntos y decir para esto fue que sucedió todo lo que sucedió José no perdió el tiempo renegando me permito repetir esa frase José el hijo de Jacob no perdió el tiempo renegando quejándose lamentándose hundiéndose en una fosa José no perdió ese tiempo no hizo eso José siguió viendo el actuar de Dios siguió la pista de la providencia divina hasta que llegó el bendito desenlace y que era lo que hacía David por allá en ese campo donde lo mandaron entonces llegaba a una fiesta importante había regalos para todos para David no David tú vete allá a cuidar las ovejas de abuelos por ahí en unas dos semanas o si no vuelves tampoco pasa nada así era como trataban a David pero David no perdió el tiempo diciendo nadie me quiere todos me odian él no pasó el tiempo él no perdió el tiempo hablando así qué fue lo que él hizo en cambio él oraba y cuáles eran las oraciones que hacía qué oración era la que hacía David David oraba diciendo por qué me diste esta familia por qué mi papá nunca me quiere por qué mi mamá no hace nada por qué hay gente que tiene mamá que si lo quiere y mi mamá no me mima mi mamá no me ama David no perdió el tiempo con esas oraciones las oraciones que escribió David están en la Biblia una parte de ellas y son salmos de alabanza cantada al Señor sublime su victoria lo que él aprendió es lo que se aprende en los buenos grupos de oración es lo que canta esta gente allá con esa batería que tienen que parece recién comprada lo que aprendió David fue a cantar a alabar a bendecir a Dios y era tan hermosa su música era músico el hombre era tan hermosa su música que era capaz de tranquilizar incluso el corazón angustiado del rey Saúl que era presa de la melancolía en cambio quien era Saúl Saúl era hijo de un hombre les iba a decir como se llamaba el papá de Saúl pero algo me da cosquillitas y no les voy a decir como se llamaba el papá de Saúl yo si me acuerdo era de la tribu de Benjamín pero no diré quien era el papá de Saúl y resulta que Saúl tuvo un papá que lo quiso mucho Saúl siempre fue altísimo acuérdate que era de esa gente altísima le hubieran podido llamar el hijo del altísimo Saúl era altísimo y Saúl era siempre fue jefe y siempre fue líder y siempre estaba mandando y parece que la vida de Saúl siempre funcionaba bien la vida de David parecía que siempre funcionaba mal pero Dios sabe como hace esas cosas lamentablemente la historia de Saúl no acabó tan bien como parecía y en cambio la historia de David mostró grandes cosas del amor de Dios aunque él también tuvo sus errores eso también hay que decirlo que es lo que queremos decir que a través de la oración a través de la alabanza a través del agradecimiento David salió adelante él no se quedó encerrado en su tristeza en su depresión en su problema él no se quedó diciendo ¿y por qué mi mamá no me ama? ¿por qué mi mamá no me mima? ¿por qué mi papá? ¿por qué mi papá es así? ¿por qué? 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 él descubrió y esta es la frase más importante y es con la que vamos a terminar esta reflexión él descubrió la locución adverbial por encima por encima de por encima de mis hermanos que parece que no me quieren ni poquito por encima de mi papá que me trata como un empleado sin sueldo por encima de mi mamá que por alguna razón que desconozco no hace nada a mi favor por encima de por encima de todo Dios y él se dedicó a amar y bendecir a Dios amar bendecir a Dios y no enredarse con la gente repetido amar y bendecir a Dios y no enredarse con la gente nosotros no es que odiemos a la gente ni es que seamos indiferentes con la gente la gente da lo que puede que puede a veces da mucho a veces da poco pero yo no me voy a enredar con la gente hay personas que pasan toda la vida sufriendo y sufren y sufren y entonces dicen ay por ejemplo una mujer se casa a los 23 años a los 24 y medio descubre que el esposo debería como quererla más a los 27 dice mi esposo tendría que quererme más a los 30 mi esposo debería quererme más a los 40 porque será que mi esposo no me quiere más a los 50 mi esposo tenía que haberme querido a los 73 años en tierra al esposo nunca me quiso conclusión se le fue se le fue la vida esperando a ver si ese esposo a ver si un día será que de pronto mi esposo quizás el esposo la gente la gente la gente es lo que es no es que nosotros seamos de piedra no es que seamos indiferentes pero nosotros no vamos a ser esclavos del afecto la respuesta el aplauso o el estímulo de las personas lo que descubrió David lo que descubrió José lo descubrió a través de la oración de agradecimiento y se llama por encima de y por encima de por encima de todo y de todos el plan de Dios se cumple por encima de y por eso los cánticos de David son los cánticos más hermosos y más jubilosos de la Biblia entera porque por encima de Dios se sale con la suya por encima de y eso fue lo que David descubrió y lo que David celebró y eso fue lo que le llenó el corazón de júbilo y eso fue lo que le dio la victoria por encima de eso no significa que nosotros seamos indiferentes o duros con las otras personas no al contrario a medida que vamos descubriendo el amor vamos transmitiendo amor y entonces se cumple lo de la oración que se atribuye a San Francisco de Asís Señor que yo no busque tanto ser amado como amar que no busque tanto ser perdonado como perdonar que no busque tanto ser servido como servir pero eso solo lo puede vivir aquel que ha descubierto la infinita bondad la infinita sabiduría y el infinito poder de Dios y para eso hay que abrir los ojos a lo alto y eso es lo que te da la oración de agradecimiento gloria al Padre al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y el infinito poder que no busque tanto como hosting el Padre y el mego y el Espíritu Santo que no busque tanto y el Espíritu Santo en cuenta de las fechas